Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. Buen día, hoy es miércoles 13 de diciembre de 2023. Eligen al presidente y otros cuatro miembros del Tribunal Constitucional. El Consejo Nacional de la Magistratura escogió a Napoleón Esteves como nuevo presidente del Tribunal Constitucional y a otros cuatro miembros de esa alta corte. Más instituciones apoyan foro de Listín sobre movilidad urbana. La propuesta de Listín Diario de buscar soluciones conjuntas a la problemática del transporte urbano en el Gran Santo Domingo continuó sumando sectores que respaldan la iniciativa, entre ellos la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos, la Universidad Federico Enríquez y Carvajal y el Seguro Nacional de Salud. Para llevar alegría a sus pacientes residentes del Hospital Robert Reed Cabral, cambian los uniformes por trajes navideños. El Hospital Pediátrico Robert Reed Cabral se tomó un ligero respiro de las actividades cotidianas y en vez de diagnóstico y caras tristes, entregaron juguetes con los que alegraron la mañana a decenas de niños que reciben asistencia en el centro. Diputados aprueban presupuesto del año 2024. Los diputados del Partido Revolucionario Moderno PRM y sus aliados se impusieron en la votación para aprobar, de urgencia en dos lecturas consecutivas, el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2024. Jan Alain Rodríguez atribuye a persecución en su contra la cancelación del visado a él y su familia. El ex procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez, atribuyó a una persecución de la decisión de Estados Unidos de cancelar el visado a él y a su familia, tras asegurar que cuando ese país conozca la otra cara de la moneda, cambiará de parecer. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com. Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.